Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta celebración del Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021, adoptada y publicada como una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 19 de diciembre del 2019. Esta resolución que establece el Año Internacional de las Frutas y Verduras se enmarca en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, y también se enmarca en esas dimensiones para que se dé ese desarrollo sostenible, tanto la dimensión económica, social y ambiental. Por lo tanto, el Año Internacional de las Frutas y Verduras viene, por un lado, mejorar o ofrecer el consumo de alimentos saludables, reconociendo que las frutas y verduras son fuente importante de vitaminas y minerales, y que son un aliado importante también para mejorar la nutrición. Esto en el marco de la situación alimentaria y nutricional que presenta la región. Por otro lado, también como herramienta para combatir la pobreza, porque a través del apoyo a los pequeños productores de frutas, verduras y hortalizas, se puede incentivar el consumo de la población y permitir a ellos obtener ingresos económicos producto de la venta de sus alimentos. Y por supuesto, la dimensión ambiental, porque son precisamente los cultivos de frutas, verduras, hortalizas y otro conjunto de alimentos saludables que incluyen a las legumbres, a la leguminosa y a las menestras, las que tienen menor impacto en el deterioro del medio ambiente. Tienen además o compieren propiedades para preservar los recursos naturales como agua, suelo y también menor probabilidad de contaminación. Yo creo que en esa esfera de aportes que tiene la celebración del año internacional de las frutas y verduras, pues se hace ese reconocimiento a los apoyos que tienen estos nobles alimentos para la nutrición, para la economía y sobre todo para el medio ambiente. Yo quisiera partir indicando la situación que enfrentamos hoy día con el tema hambre y malnutrición, que va de la mano también de la pobreza. Resulta que para el año 2019, en el último reporte del Estado Mundial de la Inseguridad Alimentaria que firman las Naciones Unidas, varias agencias del sistema, entre ellas la FAO, OPS, OMS, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, pues se indica que en la región existen cerca de 47,7 millones de personas que no logran acceder a suficientes alimentos para mantener una vida sana. Por otro lado, 260 millones de personas tienen sobrepeso y de ellos 104,5 presentan obesidad. La desnutrición infantil, si bien ha mostrado descenso o el retraso de crecimiento, como nosotros también le llamamos, ha mostrado un descenso significativo a un 9% de los niños menores de 5 años presentan retardo en su crecimiento. Y lo más alarmante en este grupo de edad es el creciente sobrepeso y obesidad. Que dicho sea de paso, la prevalencia regional se encuentra por sobre la prevalencia global. En Latinoamérica, 7% de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Cuando estos niños llegan a las escuelas, se observa que el sobrepeso y la obesidad afectan entre el 20 y el 40%. Y en los adolescentes incluso es mucho mayor. Por lo tanto, hay un deterioro del estado nutricional que junto con el hambre y la inseguridad alimentaria, pues contribuyen a que los fenómenos como desnutrición infantil y la obesidad se perpetúen, sobre todo en los territorios más rezagados. La FAO, junto con las demás agencias del sistema, publicamos en el año 2020 el panorama de la seguridad alimentaria, haciendo énfasis precisamente en esos territorios más rezagados. Territorios de mayor pobreza, contextos indígenas, en donde se pueden encontrar lo que nosotros llamamos la doble carga de malnutrición o la triple carga, si consideramos también la anemia o las deficiencias de micronutriente. Aunado a eso, en el contexto actual de pandemia por COVID, en donde la nutrición o la buena alimentación tiene un papel fundamental para hacer frente a un contagio de COVID, pues tenemos que reforzar precisamente esos hábitos alimentarios. Allí, las frutas y verduras, como también les llamamos, vegetales y hortalizas, juegan un rol importante. Sin embargo, la población ha cambiado los patrones de alimentación. Muy pocos se ven, igual en los supermercados, en las cadenas de mercados más tradicionales, Las góndolas de frutas y verduras representan un espacio muy pequeño y el consumo mayoritariamente se da hacia los productos no tan saludables como aquellos que vienen enlatados o en botellas o en envases altos en grasa, sal y azúcar. Eso es lo que nosotros llamamos como los altamente procesados y que se han relacionado con la malnutrición, las bebidas azucaradas, que han venido también a reemplazar las formas tradicionales de alimentación. El Año Internacional de las Frutas y Verduras busca restablecer, busca rescatar esos cultivos tradicionales, muchas frutas que se dan en contextos locales, que solo se encuentran en algunos lugares, por ejemplo, en las áreas indígenas, que muy poco se sabe de ellas. Reconocer también el valor nutricional que tienen y cómo pueden mejorar el estado nutricional de la población, sobre todo en los niños más pequeños, y combatir la malnutrición. Entre ellas, la obesidad, el sobrepeso, el retraso en el crecimiento y las deficiencias de micronutrientes. Las frutas y verduras contienen vitaminas y minerales y además de otros componentes saludables que pudieran ser un aliado estupendo para combatir la malnutrición, que como ya mencioné, es serio el problema que estamos enfrentando en nuestros países de Latinoamérica, producto de los malos hábitos alimentarios. Estamos en los preparativos para la celebración del Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021. Se han desarrollado una serie de eventos, webinars, también he elaborado una serie de documentos informativos para diferentes audiencias, desde académicos, personas o personas en general, la comunidad de tomadores de decisiones a nivel de los países, de los programas sectoriales como en educación, en salud, en ministerios de agricultura y ganadería, en donde se pueda promover de diferente manera el Año Internacional de las Frutas y Verduras. En concreto, por ejemplo, en el área de agricultura, rescatar y revalorizar la agricultura familiar de esos pequeños y medianos productores que muchas veces tienen excedentes y en donde pudieran esos excedentes ser ofrecidos a programas como los de alimentación escolar, ser vendidos a dicho programa y que los niños de las escuelas puedan acceder. En este contexto de pandemia, también debido a la conformación de canastas o bolsas de alimentos para la ayuda, pues también integrar ese componente de alimentación saludable y que se puedan adquirir de pequeños y medianos productores alimentos como frutas, vegetales o hortalizas y que puedan ser distribuidos. Otra de las actividades que estamos en programas, en planificación para este año, incluyen la celebración del Día Centroamericano, por ejemplo, de las frutas, acá en la región de Centroamérica. Se celebra el 3 de mayo y esperamos realizar un evento para socializar con diferentes actores, academias, organismos no gubernamentales, organizaciones de gobierno, discutir un poco y también encontrar algunos otros puntos de entrada para fomentar el consumo de fruta y hortaliza en los diferentes ámbitos. Quisiera mencionar que la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de 400 gramos de frutas y vegetales o de verduras al día. Eso equivale aproximadamente a 5 raciones entre frutas y vegetales. En una planificación de menú sería al menos 3 frutas al día y 2 veces vegetales. Eso es importante recalcarlo y pese a que nuestra región en su conjunto es un importador neto, es un productor neto, perdón, de alimentos, es decir, cuenta con suficientes frutas y vegetales para la población. Cuando evaluamos el consumo, se observa que la ingesta puede ser por debajo de ese valor de 400 gramos o 5 porciones al día. Por lo tanto, también existe un movimiento de 5 al día para incentivar el consumo de frutas y vegetales en esas cantidades. 3 frutas al día y 2 raciones de vegetales al día y así cumplir con los requerimientos nutricionales de estos importantes alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias!